El gobierno debe atender y poner en su agenda un aumento general de salarios en el sector público. Así es que las buenas noticias que el presidente Luis Abinader ha anunciado en el día de ayer deben abarcar no sólo a los trabajadores y trabajadoras del sector privado, no, 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 tienen que abarcar necesariamente a los empleados públicos. El gobierno debe cumplir con el pago de las indemnizaciones económicas, de las prestaciones a miles de empleados públicos que han sido sacados de sus empleos. Gente que ha estado demandando hasta desnudándose que se le paguen un derecho que está establecido en el artículo 63 de la ley 41-8 de la función pública. Esa indolencia que hasta ahora se ha puesto de manifiesto con los empleados públicos sacados de sus puestos de trabajo, no puede ser.